Este es el actor Danny Dyer, interpretó a un matón en una película británica sobre la violencia en el fútbol. Es un apasionado de este deporte, pero no hasta el extremo de los verdaderos hooligans. Gracias a su gran interpretación se ganó el respeto de este colectivo y consiguió introducirse en ese mundo oscuro y peligroso. Danny va a emprender un viaje alrededor del mundo para acercarse de una manera más directa y personal a los radicales de la violencia en el fútbol. Estará en el ojo del huracán y nos llevará hasta la primera línea de combate, donde se verá envuelto en disputas callejeras con gases lacrimógenos e incluso disparos. ¡Pobre mía! El viaje va a ser un auténtico infierno. Fútbol Hooligans International Nos encontramos en un país inigualable en cuanto a su calidad futbolística. Pero fuera del campo, las cosas son de otra manera. Hablamos de una sociedad que se encuentra entre las más violentas del mundo. Y si a eso le sumamos el fanatismo del fútbol, la mezcla resulta explosiva. Esto es Brasil. Danny ha ido a Brasil, un país que seguramente es el más violento del mundo. Es la tierra del sol, la samba y los tiroteos. Conocerá a los grupos radicales de los equipos más importantes del país. Creen en la lucha. En la lucha más encarnizada. Danny hablará con Hooligans que aseguran estar preparados para matar y para morir. Mataría para no morir. Si me atacaran mis enemigos, no me importaría nada, en absoluto. Descubrirá que los Hooligans del país más grande de América del Sur se pelean con pistolas. Un hecho que comprobaremos en primera persona cuando viajemos en el autobús de un grupo de ultras que se ven atacados. El viaje empezará en Río de Janeiro, la capital mundial de las armas de fuego. Es una ciudad de 12 millones de habitantes, increíblemente bella, pero también muy peligrosa. De todas las ciudades a las que ha viajado Danny, Río de Janeiro es sin duda la más violenta de todas. Vine aquí cuando tenía 29 años y pensaba que no sería tan grave como decía la gente. Pero tras 12 años de experiencia, puedo asegurar que no es tan grave como la gente dice. Es mucho peor. En Londres, en el año 2005, se produjeron 175 asesinatos. En el mismo periodo de tiempo, en Río de Janeiro, hubo 6.620. Las zonas ricas y pobres de Río viven puerta con puerta. Los barrios de Chabolas, más conocidos como Favelas, se encuentran a escasos metros de la playa de Copacabana. Muchos brasileños apenas tienen nada, pero hay algo que es de todos. Estamos en el país que más éxitos ha cosechado en el fútbol, y si nos damos una vuelta, comprobaremos que sus habitantes están locos por este deporte. Juegan en cualquier parte. Pero el lugar en el que todos quieren jugar es la primera parada en el viaje de Danny. Si eres aficionado al fútbol como él, no te puedes ir de río sin visitar una de las mejores canteras del mundo. El estadio de Maracaná. Danny está siguiendo literalmente los pasos de los mejores jugadores del deporte rey. No está mal. Zico. El maravilloso Zico. ¿Beckenbauer? ¿Pero esto qué es? ¿Qué hace entre tantos brasileños? Esto es una muestra de los grandes jugadores que han tenido la suerte de pasar por aquí. Los vestuarios del Maracaná. Aquí se tumbaban los jugadores para que les dieran masajes en los muslos. Zico se pasearía tranquilamente con una toalla. No es que me lo esté imaginando, ¿eh? Pensad en la de jugadores famosos que habrán utilizado estos servicios. Aquí es donde esperaban para salir a jugar ante 100.000 hinchas enferborizados. Este estadio tiene el récord de asistencia a un partido de fútbol. 200.000 espectadores presenciaron la final del Mundial de 1950. En la actualidad, Maracaná se ha reformado con motivo de la candidatura de Brasil para celebrar el Mundial del año 2014 y su aforo se ha visto reducido a 100.000 espectadores. Pero tras la nueva y espectacular fachada del fútbol brasileño, se esconde una oscura espiral de violencia. Los grupos de hinchas se dieron a conocer en las décadas de los 60 y los 70 y reciben el nombre de Turcidas. Ellos son los ultras de los equipos, si bien no todos sus miembros están considerados hooligans. Pero entre tantos aficionados encontramos a los más violentos. Aquí, en Brasil, las cosas empezaron a ponerse feas y sufrimos las primeras muertes a finales de los 70 y principios de los 80. Pero sigo pensando que esta situación no es muy distinta a lo que ocurre o a lo que ocurría en Europa, especialmente en Inglaterra. Pero la violencia en el fútbol brasileño ha resultado ser mucho peor de lo que fue la violencia en Europa y está llegando a un extremo sin igual en el mundo. En los últimos 20 años se han atribuido más de 70 asesinatos a la violencia relacionada con el fútbol. Dani se dirige al corazón de Río para conocer a uno de los grupos radicales más importantes. Estoy un poco asustado, la verdad. Madre mía. Fútbol Hooligans International Dani se encuentra en Río de Janeiro, Brasil, y está alojado muy cerca de la playa de Copacabana. Esta es la playa de Copacabana en Río de Janeiro. Es la imagen que todo el mundo tiene de Brasil gracias a las postales. Pero yo no he venido a visitar esta zona de río. He venido para descubrir el lado que no vemos ni en las postales ni en los catálogos de viaje. Voy a ir a Vax Lobo, uno de los barrios más pobres, para conocer a los ultras del flamengo, más conocidos como la raza rubro-negra. Vax Lobo es un suburbio situado al norte de Río. Allí se encuentra el grupo radical más numeroso, el del mejor equipo de Brasil. El flamengo es el equipo con más seguidores del país. Se calcula que cuenta con unos 33 millones de seguidores. Y Paulo es el presidente del grupo radical, raza rubro-negra, que significa raza roji-negra. Sí, aquí todos somos de clase obrera. Los seguidores del flamengo son gente que vive en barrios pobres y en favelas. Somos la clase más baja, ¿lo entiendes? Somos de los barrios más pobres de Río de Janeiro. Con el paso de los años, los hinchas del flamengo se han ganado la fama de ser uno de los más peligrosos de la ciudad. Aquí en Río, la gente tiene mucho miedo a los ultras del flamengo. Son hinchas capaces de pelearse entre ellos mismos si no tienen a nadie contra quien pelear. Normalmente, lo más peligroso de entrevistar a los grupos radicales es encontrarse con ellos. Pero hoy, el primer peligro lo encontramos yendo hacia el lugar donde hemos quedado. De camino, el anfitrión de Dani le informa de que la avenida por la que están pasando en estos momentos es más conocida como la Franja de Gaza. Ambos lados de la calle son dos de los más peligrosos de Río. Las bandas de narcotraficantes protagonizan periódicamente batallas y tiroteos de un lado a otro de la avenida. Cada año mueren centenares de personas a causa de las balas perdidas procedentes de esos actos de violencia armada. Dani espera no ser una nueva víctima. Y por si esto fuera poco, el conductor pide al equipo de producción que deje de grabar y que esconda la cámara, ya que los atracos en esta zona están a la orden del día. Dani se siente aliviado al llegar a su destino. Aquí estoy, en Bas Lobo. Es un barrio muy humilde. Estamos en una zona bastante peligrosa, os lo advierto. Había escuchado muchas historias sobre Brasil y todas son ciertas, todas. Hemos tenido que esconder la cámara. Pero parece ser que estamos en buenas manos. Aún no he visto a los chicos, los hinchas del flamenco. Este es su territorio. Ellos son los reyes de esta zona. Así que se encargarán de que no nos pase nada. Quiero llegar hasta allí sin que me maten. No sé si lo escucháis, pero me parece que allí es a donde nos dirigimos. Estoy un poco asustado, la verdad. Madre mía, menudo jaleo. Y eso que hoy no hay partido. Vamos allá. ¡Dani, Dyer! Bienvenido. Gracias. Nada más llegar, una cerveza. Estos hinchas no tienen ni que pelear. Con los tambores ya dejan aturdidos a sus rivales. ¡Bienvenido recibimiento me han hecho! ¡Menuda bienvenida! Lo primero que quiero saber es... ¿Qué significa el flamengo para vosotros? Es el mayor orgullo de nuestra vida. Sentimos lo mismo por el flamengo que por nuestra familia o nuestros seres más queridos. Es un sentimiento de amor muy fuerte. ¿Es muy frecuente la violencia en los partidos del flamengo? Es difícil de decir, porque la raza rubro-negra va al estadio para animar y apoyar al flamengo. Pero sí que se han dado casos. Por lo general en las peleas te defiendes como puedes. Pero a pesar de que a los grupos radicales de este país les gusta pelearse más que a nadie en el mundo, la gran diferencia es que en Brasil los actos de violencia en el fútbol destacan tanto por las pistolas como por los puñetazos. Han habido tiempos mejores. Antes la gente luchaba cuerpo a cuerpo, con los puños. ¿Lo entiendes? Sin cobardía, sin pistolas. Pero ahora es más complicado. Los ultras tienden emboscadas. El encuentro con la raza empezó con samba y diversión. Pero Dani ha comprobado hasta dónde son capaces de llegar estos grupos radicales. Resulta muy impactante. Sabía que en Río las pistolas eran algo muy común. Pero no se imaginaba que los ultras fueran armados a las peleas. Al norte de la ciudad encontramos al eterno rival del flamengo, el Vasco de Gama. Los partidos entre estos dos equipos son sinónimo de violencia. Es el mejor derbi de Río. Es el más importante y el que más preocupa a las autoridades. Los ultras del Vasco de Gama se llaman Force Joven, o lo que es lo mismo, Fuerza Joven. Los partidos entre el Vasco y el Flamengo son como una final. Da igual lo que nos estemos jugando, incluso si es un amistoso. Ganar al Flamengo es lo máximo para nosotros. Y si no ganamos en el campo, ya lo haremos fuera. Pese a que la rivalidad entre los equipos de la ciudad es constante, también se producen altercados con grupos radicales de otros lugares del país. Aquí entramos al estadio con protección policial y salimos sin problemas. En otros estados somos mucho más vulnerables. Pero los mayores problemas no se producen en Río, sino cuando tienen que preparar los desplazamientos a territorio enemigo y deben salir de su estado para dirigirse a otro. Ahí es cuando nos atacan, a la altura de la entrada de Dutra, al salir de Sao Paulo. Sabemos que siempre hay gente esperándonos ahí. Viajar de Río a Sao Paulo puede resultar peligroso hasta para los grupos radicales más importantes de Río. La distancia y los gastos del desplazamiento hacen que no viajen muchos aficionados, por lo que se convierten en presas fáciles. Pero ¿quiénes conforman los grupos radicales de Sao Paulo? Dani va a abandonar Río para dirigirse hasta allí y averiguarlo. Sao Paulo es la ciudad más grande de América del Sur. Cuenta con 30 millones de habitantes. A simple vista parece distinta a Río de Janeiro, pero en Sao Paulo los ricos y los pobres también viven puerta con puerta. También es una ciudad muy violenta que acoge a algunos de los hooligans más peligrosos. Los dos equipos más importantes de Sao Paulo cuentan con los grupos radicales más conocidos, que a su vez son enemigos acérrimos. Los ultras del Corinthian se llaman Gavioes da Fiel, que significa halcones de la fidelidad. Y los del Palmeiras son La Mancha Verde. El Palmeiras es uno de los equipos brasileños más laureados. Y La Mancha Verde es uno de los grupos radicales con peor fama de todos. Este es Janio, el actual presidente de La Mancha Verde, y como podéis comprobar, sabe arreglárselas él solo. Es un experto en el arte marcial del Muay Thai. Está claro que si controlas la parte física tienes una gran ventaja sobre los demás. Es importante porque en las artes marciales aprendes sobre todo disciplina. Aprendes a respetar a tu maestro, a tus profesores y a todos tus superiores. Y esto lo hemos trasladado al grupo. Janio y su chico se están esperando a Dani en su cuartel general. Estos ultras estuvieron implicados en uno de los incidentes violentos más graves que se han producido en la historia del fútbol. Ocurrió en un partido de juveniles en el año 1994. Estos disturbios contra los hinchas del Sao Paulo derivaron en una batalla campal en la que se utilizaron palos de hierro, de madera y piedras como armas improvisadas. Un centenar de aficionados y 22 policías resultaron heridos. Hubo una víctima mortal. Para hablar con ellos, Dani debe atenerse a sus estrictas normas de vestimenta. Bien, me han dicho que no puedo llevar nada de color negro. Que tengo que ir de verde. He estado viajando por todo el mundo y mirad qué aspecto tengo. Voy sin afeitar y apenas me quedan pantalones limpios, ¿sabéis? Y solo me quedaba este polo verde en la maleta. Espero que no les importe que esté un poco arrugado. Bueno. Empiezo a entender lo del color verde ahora que estoy aquí. Esto es la mancha verde. Ahora que lo pienso, en Brasil son muy descarados, muy directos. Mirad lo que pone. Bienvenidos, estamos orgullosos. Se lo dicen a todos, incluso a la policía. Este es nuestro territorio. Si nos queréis trincar, venid aquí. Vamos a ver qué nos cuentan. Antes de nada, ¿diríais que sois los hinchas más duros de Brasil? Creo que somos los más duros del mundo. No solo de Brasil, sino de todo el planeta. La razón es que este grupo nació para cambiar la historia de los seguidores del Palmeiras. Nacimos para ganar a cualquiera y actualmente sigue siendo así. Creo que ningún otro grupo del mundo podría con nosotros. ¿Cuántos miembros están dispuestos a pelear por el equipo? Ya veo. Todos. Consideramos que todos los que estamos aquí, incluso los dirigentes y los líderes de nuestro grupo, estamos dispuestos a cualquier cosa. A pelear, a matar y a morir. Porque dejamos a nuestras familias, nuestros empleos y todo lo demás para apoyar a nuestro equipo y defender nuestra bandera. Si te metes con alguno de nosotros, todos somos peligrosos. Vale, de acuerdo. Dani quiere conocer su postura frente a las armas. Las pistolas son muy comunes en estos ambientes, así que quiere saber qué opinan al respecto. Estamos en contra de las armas de fuego, pero tenemos muy claro que las necesitamos para ir a ciertos lugares. Río es un ejemplo, porque allí no son tan valientes como para pelear solo con los puños. Resulta mucho más fácil quedarse a 100, 200 o 300 metros del enemigo y dispararle. Pero luchar cuerpo a cuerpo durante 5 o 10 minutos es más difícil y eso es lo que nos gusta. Dani acaba de descubrir algo novedoso. Rafa es el tatuador oficial de la mancha verde. Los miembros de este grupo no tienen que pagar por tatuarse, se los hacen aquí mismo. Hola, Dani. ¿Qué tal, tío? Me encanta esto, fijaos. Es un decorado maravilloso, ¿lo veis? Es perfecto. Este tío es un artista y también tiene algunos tatuajes. ¿Nos puedes enseñar alguno? Mira el de Jimmy Hendrix. ¿Mi madre? Su madre, sí. Y el portero del Palmeiras. Creo en los hooligans. Me gusta pelear. Sí. Pero pelear como un hombre. Sí. En cambio, no me gusta utilizar armas. Eso no. Pero... A ti lo que te gusta es salir a la calle a pelear. Sí. ¿Verdad? Soñamos con poder pelearnos a placer con los otros. Ya. Pero en Brasil... Sí. Esto se está acabando ya. Me parece que somos... Los últimos. Los últimos. Pero yo sigo creyendo en la lucha cuerpo a cuerpo. En el honor. En el orgullo. En mi equipo. El honor del Palmeiras y el de la mancha. Les noto como rugen. El orgullo que tienen. Quieren luchar por su equipo. Se les nota en la mirada. Aquí está en la playa. Con unos amigos. Este es el joven Diego Borges. De 23 años. Aquí cuando era más pequeño. Con una cometa. En 2005, Diego murió a causa de varios disparos en la espalda por parte de un aficionado del Corinthians. Marcos, su padre, al igual que lo era su hijo, también es miembro de la mancha verde. Tuve que comunicarle por teléfono que había fallecido. No es fácil decirle a la madre de tu hijo que su niño ha muerto. Fue un momento muy triste. Estábamos muy unidos. Éramos dos buenos amigos. Yo venía aquí a la mancha, un lugar en el que todos me aprecian, y él nunca se avergonzó de venir aquí conmigo. Tocábamos juntos en la escuela de samba, íbamos juntos a las fiestas. No solo he perdido un hijo, he perdido un gran amigo. Nunca se quitaba este colgante de la mancha verde. Siempre lo llevo puesto para sentirle muy cerca de mí. Yo sigo viniendo por aquí porque me tratan muy bien. Creo que la pérdida de un hijo es algo que no se puede olvidar. Pero todo el mundo se volcó conmigo y me ayudó muchísimo. Si dejara este lugar sería como empezar a olvidarle, y yo no quiero hacer eso. Quiero acordarme de las cosas con las que él disfrutaba. Quiero hacer todo lo que él haría. Diego no fue el primer miembro de este grupo radical en perder la vida. Este es Clio, el primer presidente que tuvo la mancha. También murió como consecuencia de un disparo por parte de un hincha del Corinthians. Clio se fue de la sede por la noche. Le llamaron desde un coche y cuando se acercó, le pegaron dos tiros y le mataron. Fue el hombre que nos enseñó el valor del Palmeiras, el valor de este grupo. Debemos dar la vida por la mancha verde, ¿sabes? Fue el primer mártir del Palmeiras. Dani nunca había conocido a un grupo radical que hablara de mártires por una causa. Apoyar a un equipo de fútbol. Lo que más le impresiona de estos chicos es que pese a que algunos de sus compañeros han sido asesinados, por lo que ellos consideran que es un deber, no tienen miedo de seguir adelante. Dani se despide de ellos con la camiseta que le han regalado y les desea mucha suerte. Confía en que ninguno de ellos sufra la misma suerte que sus dos amigos, pero parece bastante improbable. La siguiente cita de Dani en Sao Paulo es con los máximos rivales de la mancha verde, los halcones de la fidelidad. Dani sigue en Sao Paulo, en Brasil, ciudad que acoge a dos de los equipos con más rivalidad del país, el Palmeiras y el Corinthians. Este es uno de sus enfrentamientos y, como podéis observar, es un choque de máxima intensidad. Estos son los jugadores, imaginaos a los hinchas. Dani ya ha conocido a los ultras del Palmeiras y ahora va a visitar a los del Corinthians, los halcones de la fidelidad. Los halcones participan todos los años en los carnavales de río y cada viernes se reúnen en una gran nave para ensayar. Son un grupo radical muy peculiar. Tienen su propia escuela de samba. Es la una de la madrugada y nos vamos a reunir con ellos en este ambiente. ¿Os dais cuenta? Estos tíos saben lo que hacen. Yo no me veo en esto de la samba, eso de que me enseñan a tocar los tambores. No, esto es una auténtica juerga. No sé si lo escucháis, pero ahí dentro hay un jaleo tremendo. ¡Qué locura! Menuda manera tienen de apoyar a su equipo de fútbol. Es una fiesta llena de aficionados del Corinthians. Aquí todo parece juegos y diversión, pero los halcones también son un grupo radical muy peligroso. En medio de todo este jaleo hay algunos pirados, ¿sabéis? Los hinchas más peligrosos. Aquí los vemos peleando contra la policía de Sao Paulo en un partido disputado en junio de 2006. Fuera del local, Dani se reúne con el presidente. Este es Pulguiña, que significa pulguita. Es el cabecilla de los halcones y nos cuenta con entusiasmo su ideología. Tenemos 37 años de historia. Nosotros somos el grupo organizado más conocido de toda Latinoamérica. No conocemos un trabajo que sea mejor que el nuestro. En primer lugar, estamos considerados como el mayor grupo organizado de Brasil. Y como tal, tenemos la responsabilidad de aplicar normas contra la violencia. Nuestra auténtica filosofía es que los halcones nunca atacan, solo contraatacan. Pero cuando tu grupo radical cuenta con 65.000 miembros, es imposible controlarlos a todos. Lejos del presidente de los ultras, Dani conversa con algunos de los hinchas más radicales. Al igual que los chicos de la mancha verde, ellos también tienen un brillo especial en los ojos. Nosotros sabemos quiénes somos, así que nuestros enemigos ya pueden ir con cuidado. Porque si se meten con nosotros, les cortaremos el cuello. Sí, tal como lo oyes. Les cortaremos el cuello y después les pisotearemos. Tras el partido, quedamos a una hora determinada en la estación de metro. Vamos todos allí y ya está. Utilizamos palos, piedras, todo lo que pillemos. Salimos de aquí con piedras y por el camino vamos cogiendo palos de madera y barras de hierro. Hay veces que sí tenemos miedo, pero cuando nos hierve la sangre disfrutamos muchísimo y ya no pensamos en eso. Se nos olvida por completo. Dani le pregunta si sería capaz de matar a alguien. Claro que sí, mataría para no morir. Por supuesto que sí. Si me atacaran mis enemigos no me importaría nada, en absoluto. Dani está escuchando testimonios realmente estremecedores y está empezando a entender que para algunas personas la vida carece de valor. Los chicos con los que ha hablado ni se inmutan ante la posibilidad de matar o de morir asesinados. Es evidente que la sociedad actual tiene fácil acceso a las armas, a las drogas, y ahí ya incluimos el alcohol. La violencia es una de las consecuencias del fácil acceso a todas estas cosas. Los actos de violencia en el fútbol brasileño se han agravado por culpa de los grandes problemas sociales y económicos a los que se enfrenta el país. La violencia relacionada con el fútbol no es la mayor preocupación de las autoridades, por lo que a los hooligans no se les castiga de la misma manera que en otros países. Se ha hecho y se está haciendo muy poco desde el punto de vista legislativo para resolver este problema. Al no haber condenas, ni identificaciones, ni medidas preventivas, el problema empeora. Dani ha comprobado la gravedad de este problema en Río y en Sao Paulo, pero ¿cómo será la situación en una de las regiones más ricas del país? Nos dirigimos a Porto Alegre, a unos 1.600 kilómetros al sur de Sao Paulo. Es una de las zonas más prósperas de Brasil. Allí juegan dos equipos, el Internacional y el Gremio. Dos equipos desconocidos para Dani, pese a que el Internacional ganó la Copa Intercontinental en 2006 y es el actual campeón de la Copa Libertadores. Son los únicos dos equipos de la ciudad, por lo que la rivalidad es más intensa, Sicario. El gremio lo fundaron inmigrantes alemanes e italianos, mientras que el Internacional fue fundado por gente de Sao Paulo, a la que no se le permitió unirse al gremio. Recibieron el apodo despectivo de monos. El grupo radical del Internacional se llama Camisa 12. Miguel es el presidente de un grupo que dice sentirse muy orgulloso de su pasado. Somos un grupo con mucha historia. Dicen que los colorados somos monos, ¿y qué? Nosotros lo aceptamos. Si somos monos queremos ser los más bonitos, los más fuertes y los que mejor pelean. Nos da igual. No tenemos ningún problema con que nos llamen así. Tal como ocurre en Río y en Sao Paulo, en Porto Alegre las armas también desempeñan un papel muy importante en la violencia relacionada con el fútbol. Tuvimos algunos problemas con los chicos del gremio. Cuando la situación se puso fea, empezaron a disparar. A mí me dieron en el brazo. Pero no pasó nada más. Incluso teniendo armas fueron ellos los que huyeron. Allí no se quedó nadie. El fútbol provoca estas cosas. El Internacional hace que defendamos los colores de nuestro equipo hasta las últimas consecuencias. La gente da la vida por estos colores. Nos da igual si tenemos que matar o morir por la causa. Tío, está llamando a tu madre. No nos importa. ¿En serio? Te está llamando tu madre. ¿Mi madre? Es su madre. Es mi mamá. Mi mamá. El grupo radical del gremio se llama Geraldo Gremio, que significa la grada del gremio. Uno de los cabecillas es Alemão. Son nuestros peores enemigos. Seremos enemigos hasta la muerte. Este es el derbi que disputaron en junio de 2006. Los disturbios en el fondo del gremio empezaron mucho antes del pitido inicial. Nunca había visto nada igual, tío. La policía vino a provocarnos. Los hinchas del gremio invadieron la grada del Internacional. Empezaron a lanzar piedras y nosotros rompimos las vallas. En esos momentos también surgieron problemas en el otro fondo del estadio. El partido se tuvo que detener en dos ocasiones por los disturbios. Y por lo visto los hinchas del gremio no estaban muy satisfechos con los urinarios. Fue allí abajo. Allí fue donde lanzamos los urinarios. Pero no se conformaron con lanzar algunos al campo. Así que decidieron prender fuego a los demás. Los colocábamos ahí y entonces los tirábamos abajo. Y después les prendieron fuego. Esta es la grada del gremio en la actualidad. Hoy es día de partido. Es domingo por la tarde y van a jugar contra el Flamengo. Dani está a punto de conocer a un grupo radical que se considera totalmente distinto a los demás grupos de ultras brasileños. Puerto Alegre forma parte del estado de Río Grande del Sur y sus habitantes quieren ser independientes de Brasil. Los de este grupo radical también. Al contrario de todos los demás, ellos no tienen uniforme oficial ni bailan samba. Pero les encanta beber. Solo nos importan tres cosas. El fútbol, luchar para defender a nuestro equipo y el alcohol. El gremio es lo más importante de todo. Pero si lo acompañas de una buena cerveza y de una pelea con los hinchas del Internacional o del Corinthians, es aún mejor. He venido a conocer a los ultras del gremio, más conocidos como la Geraldo Gremio. Me han dicho que son muy diferentes a los demás grupos radicales brasileños porque ellos no se identifican con el resto de turcidas. y también me han dicho que tienen un estilo más inglés, lo que supone un punto a su favor. Lo primero que hace la Geraldo Gremio es enseñarle a Dani los trofeos que han conseguido de sus enemigos. Os voy a explicar lo que está pasando aquí. Evidentemente, estos no son los colores de su equipo. Esta camiseta es del Flamengo. Les gusta robarles cosas a sus enemigos, pero no sé cómo lo hacen. No sé si primero les dan una paliza y luego se las quitan, pero ellos las muestran como trofeos. Tienen un montón, mirad. Hay por todas partes. No sé si ahora las quemarán todas o qué harán. Estaban lavando esta bandera y unas cuantas más. Un amigo mío los vio y me llamó. Hicimos unas cuantas llamadas más y 20 chicos del gremio fuimos a por ella. Vamos, tíos, es una bandera del Internacional. Vamos a robarla. Entramos con banderas, pistolas, cuchillos y navajas. Íbamos bien armados. Cogimos al tío y le dijimos, solo queremos las banderas. No te vamos a robar nada más ni te vamos a hacer daño. Solo queremos las banderas. Así que las conseguimos. Los tíos nos decían, lleváoslas, ya las recuperaremos. Entonces yo les dije, si lo intentáis moriréis. Lo único que queremos son las banderas. Yo no uso armas. No las necesitamos. Nuestras armas son estas. Para nuestros enemigos tenemos odio. Mucho odio. Mucho. Una hora antes del partido y en medio del caos, Dani se acerca a los aledaños del estadio y habla con Alemão. En todas las ciudades brasileñas en las que he estado, he visto tambores y samba. ¿Dónde están los vuestros? El gremio es diferente porque su afición también es diferente. Nosotros no estamos separados territorialmente de Brasil, pero sí que tenemos una cultura distinta. ¿Qué significa el gremio para ti? El gremio es una religión. El gremio es mi vida y sin el gremio no soy nadie. Este equipo es nuestra vida. Haríamos cualquier cosa por el gremio. Un ejemplo. Si una chica quiere salir conmigo o se quiere casar conmigo, tiene que entender que hoy estoy con ella. Pero mañana puede que me vaya a Sao Paulo a ver un partido del gremio. Mi novia tiene que entender que hoy no voy a volver a casa. gane o pierda mi equipo, lo primero que voy a hacer es emborracharme con mis amigos. Eso sí, después me acostaré con ella. Entiendo. Ha llegado la hora de entrar en el estadio. Vamos al lío otra vez. Menos mal que Dani va escoltado por los miembros de la Gérald. Tengo un par de grandullones a mi lado. Le han dado una camiseta del gremio para que se la ponga. Ya está listo para el combate. Bien, ya estamos. Vamos allá. Le llevan hasta el mismo corazón de la grada. Dani se siente como Moisés ya que los hinchas le abren paso tal y como se abrieron las aguas del Mar Rojo. ¡Vamos al mar Rojo! ¡Vamos al mar Rojo! Este es el fondo más enferborizado y ruidoso de todos los que ha visitado y el volumen se mantiene constante durante toda la primera parte. Dani intenta por todos los medios estar atento a lo que ocurre en el terreno de juego porque cuando el gremio marca un gol la Gérald lo celebra de una manera muy especial. Escuchar, estamos casi en el descanso pero he tenido que salir de allí. Estaba con los del gremio pero no podía más. El motivo por el que me he ido es por las avalanchas. Estos tíos bajan corriendo a 100 por hora cuando marcan un gol. Así que nos hemos tenido que ir para buscar un lugar más seguro. Nos hemos ido a la zona de prensa. Prefiero verlo desde fuera. No quiero estar en medio de esa marabunta cuando marcan gol. Los del gremio están locos. En el minuto 10 de la segunda parte el gremio marca. Se desata la locura. ¿Veis a lo que me refería? ¿Y si llego a estar ahí en medio? El gremio ha ganado por 3 a 0. Esta victoria les clasifica para la Copa Libertadores que es el equivalente sudamericano de la Liga de Campeones. Pero no ha sido un final de temporada feliz para todos los hinchas. Volvemos a Sao Paulo donde el último partido de la Mancha Verde tiene un propósito bien distinto. Van a viajar a Rio para jugar un partido intrascendente pero el viaje estará lleno de peligros. Fútbol Hooligans Internacional Fútbol Hooligans Internacional Esto es Sao Paulo. Son las 7 de la mañana. Estamos en la sede de la Mancha Verde que se prepara para el último desplazamiento de la temporada. Van a emprender un viaje de 6 horas hasta Rio. En teoría el autobús iba a estar lleno pero no han venido todos. Rafa, el tatuador oficial de la Mancha Verde se muestra decepcionado. Claro que estamos decepcionados. Los partidos en Rio siempre son peligrosos. Pero el último partido no es tan importante. No sé. No va a venir casi nadie. Pero Rafa nunca falta la cita y si no que se lo pregunten a su hermana. El día de su boda Rafa no estuvo para brindar por ella. Se fue a animar al Palmeiras que jugaba un partido amistoso de pretemporada. Se enfadó muchísimo. Y toda la familia le preguntaba ¿Dónde está Rafael? ¿Dónde se ha metido? Se ha ido a ver un partido del Palmeiras contra un equipo de segunda división. Vaya. La Mancha Verde y la familia son incompatibles para Rafa. La madre de su hija le dejó tras pedirle que eligiera entre ellas o la Mancha. No. no era feliz. Tuvo miedo y se fue. Y se llevó a mi hija. Se llama Isadora. Es duro, tío. Lo paso mal. Pero la Mancha Verde me corre por las venas. No es un viaje muy diferente al de otros grupos de aficionados. Hay bebida y los chicos se lo pasan bien. Por supuesto, también tienen su himno. Pero los peligros acechan a la vuelta de la esquina. Conforme se acercan a Río el ánimo de los hinchas va cambiando. Puede que los ultrarrivales estén preparados para atenderles una emboscada. La Mancha Verde es un objetivo claro pero no para su rival de hoy, el fluminense. No tenemos ningún problema con los del fluminense. Pero los problemas pueden surgir con los del Botafogo. Sus enemigos de Río les han hecho una promesa escalofriante. Prometieron que nos dispararían. Dos horas antes del partido llegan sanos y salvos a Maracaná. Janio, el portavoz, acuerda con la policía la entrada al estadio. Como estaba previsto, el partido carece de toda emoción. No hay nada en juego y la Mancha Verde no quiere meterse en líos. Han ido simplemente a animar a su equipo. Ahora les espera un largo viaje de seis horas hasta llegar a casa. Un viaje que será incluso más peligroso que el de ida. Los demás grupos radicales saben dónde encontrarlos. Solo hay una carretera que va de río a Sao Paulo. Así que están en peligro. La policía les escolta para salir de la ciudad porque esta temporada ya les han disparado en dos ocasiones. En el autobús permanecen en silencio. La tensión se palpa en el ambiente. tras 15 minutos de tensión el autocar sale de la ciudad de Río y la policía les abandona. La policía ya se ha ido. Ahora es cuando pueden surgir los problemas. Ahora. Es posible. Ya no están escoltados por la policía pero tienen otro sistema de protección. El autobús va a toda velocidad y todos están alerta. a medida que se van alejando de río el ánimo mejora y da la impresión de que ya no habrá problemas. Pero entonces parece ser que los hinchas del Botafogo han cumplido su promesa. El autobús ha recibido tres disparos procedentes de un coche. Janio, Truta, he vuelto a nacer, hermanos. Tío, escuché el disparo. Me tiré hacia delante y la bala pasó justo por detrás de mí. Fue justo aquí. Menos mal que me eché hacia delante. Escuché el zumbido de la bala. Que les den a los hooligans. En Brasil son un problema muy gordo, tío. El coche sigue muy de cerca al autobús y si lo consideran oportuno contraatacarán. el coche está muy cerca hay que ir con cuidado. En Inglaterra los hooligans se pegan patadas y puñetazos. En Brasil solo hay disparos, disparos y más disparos. Madre mía. Aunque parezca mentira nadie ha resultado herido pero Rafa ha estado a punto. La bala entró por mi ventana. Todavía tengo el miedo en el cuerpo. Casi me matan. En la misma temporada la mancha verde ha sufrido tres tiroteos y en el resto del país se producirán miles de incidentes como este que ni siquiera serán denunciados a la policía. La guerra entre los grupos radicales brasileños no da tregua. Seguro que habrá más mártires que morirán por la causa. Casi me matan. No habría vuelto a ver a mi hija. En el siguiente viaje de la mancha verde a río se produjeron nuevos ataques. El convoy de doce autobuses recibió un gran número de disparos desde distintos coches. Uno de los conductores recibió un disparo en el brazo y Alessandro Comilo de 28 años y padre de dos hijos recibió un disparo en la cabeza que le dejó en estado crítico.